Chicos, bienvenidos a un nuevo video en el cual estamos en un si te ríes pierdes El video es de Noep31 Ha hecho un si te ríes pierdes, la verdad es que ya vi el primer clip, no les voy a engañar Es muy bueno en realidad, el primer clip A ver, vamos a verlo, igual le voy a subir el volumen porque luego, luego me dicen que no se escucha A ver si me quede sordo yo, vamos a subirlo un poquito Vale, ese debería escuchar en realidad Ante mi equipo, tío Muy malo en realidad ¿Por qué grites así, güey? Es un jueguito, cálmense Lo aparte es que ya lo había visto Vale, al final viene otro video porque el video antiguo no me gustó mucho Ah mira, ese mamón Oh Oh, se derramó Ya se derramó Y graciosa, por querer No, no entendí, uh, ¿qué fue? Espera, no toqué No sé Tiene que decimencia, yo concrecio Tú dice Oh han ido muy lejos Y le cae uno en la cara Y le cae uno en la cara Y no voy a scope para mí No veo, no voy a batre, por qué mi available Y me cierro ¡No! ¡El mismo nada! ¡Buenita! ¡Que huevo! ¡Que huevo! jajajaja oh Dios, vamos a hacerlo rápido hazlo rápido, hazlo rápido, hazlo realmente rápido hazlo rápido, hazlo rápido ah ah rápido, rápido, rápido ¿qué era eso? eso era antes las camas elásticas de la primera temporada o algo así pero no sé cómo servía así que no no sé no sé, uy no sé no sé jajaja ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿eso baila? oh sí, ¿no? ¿qué? ¿qué? ¡¿qué? ¿qué? jajaja ¡oh yana! ¡oh que suerte! como le rita en la cara el quiere ser tini jajajaja necesito tomar agua estos videos me gustan porque puedo comer puedo comer mi galleta y tomar agua mientras que veo el video ya bueno me voy a seguir ¡Uy! Este... Eso era más Anthony y yo jugando Fortnite Nos peleamos siempre por el Luden, ¿no? ¿Por creer? ¡Miren esto! Quedan tres nomás ¡Oh, lo último! ¡Oh! ¡No lo veis! ¡No lo veis! ¡No lo veis! ¡Oh, qué gracioso! ¡No lo veis! ¡No lo veis! ¡No lo veis! ¡Oh, casi se mama! ¿Tienes uno? ¡Esto es el norte! ¡Oh! ¡Oh! ¡Kyle! ¡Esto es lo que dice el malo rico! ¡Tienes que mirar eso! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Ah! Creo que este es el primer o segundo temporada que te podría hacer daño a... a ti mismo, creo O sea, a tu tipo va a tirar eso ¡Esto sí lo había visto, eh! ¡Pásalo! ¡Tai de fe! ¡Nigoblegue! ¡No joda! ¡Que lo va a tirar a los tres! ¡Ah! ¡Es su equipo! ¡Es su team! ¡Es su team! ¡Qué cagón! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ah! Ah! Ah vale, le iba a atacar a uno que estaba atrás y... Y lo voy a atacar al final, no pendejo Vamos a hacer que hace el Steve, eh Ah, pues tiene toda la cura, vamos a tirar un botiquín O sea, tiene para 350 de vida Vale, lo supuse, en realidad a mi no pasa eso, así que no me vamos a reír No, 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 pero no los entiendo porque no sé cómo sirven Mira, y estamos fuera del área Ah, no, no, pero no los entiendo porque no... No sé cómo sirven esos Ganar así, en realidad, no debe ser tan divertido, digamos ¡No lo deja bailar! What? ¿Qué? No entiendo, creo que es en la... Creo que es en la... Creo que es en la... No entiendo Ah, vale, quiere tirar eso para que entre a la casa Vale, vale Y ni siquiera estaba en la casa su enemigo, más idiota Ah, se... Uh, se cayó el otro O sea, ¿se puede hacer eso? Qué chévere Oh... Insidio, vi alguien... Y se cae... Y se cae... Y se cae... Que te pase eso, ya es un poco jodido No, no, no juego en play ni nada Pero que me pase eso... Estaría cabrón, eh No, no... jajajajaja ¡Qué saludo! ¿Qué pasó? ¡Talajé el vell? ¿Qué fue? ¡No! ¿Que vienes? ¿Qué ha pasado? ¿Qué tal? Yo quejando a México me decime ¿Quieres un escopo azul? ¡Qué huevo! Oh, este es un jump pad, perfecto, esto es directo para pissen Oh ya, así parecieron, claro, yo también me la creía, qué huevo ¿Qué? ¿Cuánta gente había ido? No te mames, no te mames, huevo No mames, qué sad que te pase eso, huevo Puta, si me pasa eso, puta que grita como el niño del principio ¿What? ¿Qué pasó? He venido enterado A mí antes era así que ni enterado ¿Qué? No supuse ¿Qué? 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 Vamos, vamos A mí me ha pasado eso A mí me ha pasado eso Es frustrante, pero a mí me ha pasado eso No veo nada, no veo nada No veo nada, no veo nada Se muere Bueno Obviamente este que baila, este que baila, este que baila ¿Qué? ¡Cababamba! ¿Vas a hacerle ping, güey? Puedo matarlo ¡Oye! Este de aquí lo he visto antes Este bug de... No sé, no sé cuándo salía en realidad Según yo, segunda temporada Porque yo puedo desde la tercera y ahí no estaba ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ah, vale, quieres salvar a su equipo, ¿no? Ah, si se mamó, lo salvó, porque mía su vida, porque mía su vida Si se mamó, si se mamó Puta, lo mataron, huevón Su imagen de su amiguito ahí, que pesa ¿Qué hace? 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 ¿Qué? Nos vemos en el próximo video ¡Chao! ¿Qué hace? 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 ¿Qué hace?